que tal amigos de youtube estamos con otro vídeo mejor dicho estamos en el torneo de free fire región sudamérica hemos iniciado lo que es este torneo hay de momento 17 bueno se inscribieron prácticamente 36 pero por alguna razón pues no no están todos así que hay 17 en estos momentos ahí tenemos algunos de los participantes vamos a ver quiénes serán los ganadores como algunos ya sabrán cómo son los torneos aquí en mi canal pues los que van a pasar a la siguiente ronda son el que haga el boya y el que haga más kill así que vamos a ver quién ganará ahí tenemos a todos los participantes si son 17 pero como les repito eran varios pero por alguna razón no no entraron así que bueno habrá que esperar a la próxima semana porque también la próxima semana este habrá lo que es otra eliminatoria y si tú quieres participar y eres de la región de sudamérica lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal tomar captura de pantalla y pues luego a mandármelo no y una captura pantalla de tu perfil del juego y ya eso prácticamente sería todo o sea es completamente gratis el ganador se llevará lo que son 500 diamantes y el segundo lugar 100 diamantes bueno ahí tenemos a algunos competidores aquí tenemos a macro o macro y algo así vamos a ir por a por uy mataron al primero mataron a a uno bueno un tocayo mío alfe ya lo mataron bueno ni modo aquí vemos a que alguien en este momento lástima que no vi quién habrá sido quién habrá sido aquí tiene que aparecer el número uno aquí está fue jose el que lo mató bueno ya ni modo ahí vemos ahora a la no beca n bueno después de estar se viene otra sala automáticamente para ver este quiénes pasarán también a la siguiente ronda así que hay oportunidad prácticamente hay una oportunidad este vamos a ver recuerden los que pasarán son el que quede en primer lugar o sea el boya y el que haga más que bueno aquí vemos a kevin vemos a michael vamos a ver a nicolas en estos momentos están en esta parte vamos a ver a kemi nuevamente aquí vemos a a necro si necro me acuerdo que me dijo que que era su nombre este aquí vemos a zeta o zeta bien que bueno ahí llegamos a tener bastante comunicación así que éxito también ahí parece que estaba bugeado aquí vemos a tenis o tenis bueno bueno ustedes pueden ver aquí vemos aquí está tuco está tuco muy bien aquí vemos a el cito tdw el cito ok aquí vemos está y aquí está está y vamos a ver a maya bueno de momento todos están ahí pues esperando no habrá aquí está la zona bueno no ha salido ni la primera zona de momento así que esto va a tener que esperar lástima que no vimos la primera kill no aquí vemos a vicenso que está por observatorio vamos a ver aquí está aquí vemos a nacho vemos a josep quedan 16 vivos todavía y aquí vemos a este bueno creo que se me no sé si me se me ha bugeado bueno lo voy a cerrar aquí esto vamos a ver ahora o sea y lo vamos a abrir aquí está pues y tenemos a back ukn y vamos a ver aquí en los rangos que tienen pues de momento aquí vemos que está en yo creo que diamante 4 no sé por ahí anda el asunto aquí vemos a josep está a él está a no al otro era platina este está en diamante aquí vemos a josep y vemos a nacho que está también bueno bueno es que no no logro diferenciar o sea es esto sí los de platino siempre me ha costado pero bueno a ver eso es lo de menos al final pues este puede estar aquí uno uno de oro de bronce al final poder puede ganar no aquí vemos a vicenso también está en platino y aquí vamos a disparando será que ha visto alguien a maya vamos a ver no no sé sinceramente no sé a ver aquí parece que está está en sentosa si no me equivoco bueno yo sé que escuchan ahí tal vez pero están aquí en unas celebraciones así que bueno bueno parece que no 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 ha visto nadie de momento aquí vemos a los demás y vemos style también está en diamante 2 uy otra kill no me perdí de esa kill también por dios y dónde es que están todos mano aquí bueno aquí no aparece en qué rango está bueno parece que ha visto alguien a no este fue el que mató fue nico pero aquí me habrá sido exactamente un se mataron a aquí se mataron bueno ni modo un mataron a otro porque me lo estoy perdiendo qué voy a hacer y mataron a yo es el que mató a a mi tocayo a ver aquí vemos a nadie que está en esta parte de acá pero es que para saber bueno ya ni modo ya se ve cerrando y ahí nos vamos a dar cuenta quedan 14 vivos quedan 14 vivos vamos a ver y este queda aquí vemos a michael que vemos al sito bueno vamos a ver está ahí esperando está vicenso está vicenso quedan 14 vivos de momento vamos a ver aquí vemos la zona todavía no se ha empezado en cerrar a cerrar obviamente esto hasta el final se va a poner más interesante pero bueno recuerden que que en mi canal también pues hacemos bastantes este dinámicas y de momento está la dinámica de que si tú pudieras cambiarle algo a free fire pues que sería la más creativa pues se va a tener un versus ahí pues aquí con su servidor y bueno va a tener oportunidad de ganarse lo que son 100 diamantes hay bastante oportunidad así que la idea es este pues pues sí en teoría regalar los diamantes así que igual va pero igual o sea como ya dije mucho igual pero este igual a dar lo mejor de mí aunque ya saben a los que se los que ven mi canal pues ya ya han de saber más o menos como juego quedan todavía 14 agú y aquí vemos a uno no sabemos quién es pero contra hoy pero en la uca en acaba de matar a no me acuerdo quién era quiero ver era un metro así que tal vez era kevin sí que me creo que era lo acaba de matar bueno por lo menos vemos una kill y ya tiene bueno él ya tiene dos kill de momento pues este es el que tiene más está pasando sólo por ese simple hecho de tener más que le está pasando a la siguiente ronda a ver habrá que habrá que esperarnos porque ahorita pues no sabemos qué vaya a ocurrir no quedan 13 vivos de momento aquí vemos el chito no sé si está campeando o está pues viendo algo más recuerde son reglas de clasificatoria y el que haga boya y el que haga más que pasan a la siguiente ronda nicolás aquí vemos a nicolás vemos a bat uca ene bueno y qué pasó con az a z a todavía está vivo todavía está vivo vamos a ver aquí está por esta parte de acá vamos a ver todavía no bueno ahí está todavía encontrando algunas armas a veces cuando veo así los torneos a mí también me dan ganas de jugar pero ni modo si juego no puedo verlo a todo así que ni modo es parte de los que nos toca nosotros lo que organizamos los torneos pero bueno ya que se va a hacer aquí aquí vamos a maquio vamos a irnos por la parte de arriba siempre a veces los de arriba se me escapan a veces aquí vemos a uca ene a es el que llevado no vemos a nachito aquí vemos a nacho bárbaro nacho bárbaro nacho vemos a vicenso está en esta parte acá quedan 13 vivos quedan 13 vivos sé que esto tal vez sea un poquito más interesante si hubieran participado pues todos pero bueno por alguna razón no sé exactamente qué fue lo que les pasó pero bueno ya no importa aquí vemos a maya nuevamente este quedan bueno todavía no ha habido más kills style la idea también o sea si son poquitos podría cerrarse más la sala el mapa no que sea sólo la mitad pero también esta cierta forma le quita un poco de experiencia el juego y bueno las reglas eran prácticamente reglas de clasificatoria así que pues bueno aclaro esto por si algunos pues me han de decir y por qué no si son pocos no lo no lo hacen más corto pero bueno es por eso porque bueno ya estaban las reglas y pues en teoría tratar de seguir al pie la letra el protocolo del torneo no aquí vemos a vemos a tenis nuevamente no había bueno la zona ya empieza a cerrarse ya se va a poner bueno esto ya se va a poner bueno vamos a ver aquí vemos a michael está por clock tower momento no ha visto nadie nicolas aquí vemos a nicolas vamos a ver tengo las cinco de la tarde prácticamente hora del salvador la mayoría de todos estos países ya que bueno los de que están jugando en sudamérica pues sí este bueno está viendo a alguien creo que sí o vamos a ver aquí nicolas vamos a ver si logra vamos a ver ahí vemos que está acercándose anda exactamente anda creo que la m4 1 no me equivoco si no me equivoco ya a veces soy como del mal que parezco vamos a ver bueno no había nadie prácticamente queda bueno murió uno más murió uno más ni modo este aquí vemos a macrit vamos a ver ahora ya me acuerdo que les estaba comentando amigos sinceramente no me acuerdo que la mayoría bueno en argentina son las ocho de la noche en estos momentos uruguay chile también este en perú si sé que son las seis de la tarde y en bolivia las siete de la noche prácticamente si hay algo un extenso de horarios pero bueno la idea la idea era también buscar horarios accesibles para todos los países bueno vamos a ver aquí vamos a miren este ya lleva cuatro ve y se acaba de matar a otro y parece que viene alguien ahí no yo creo que ya no ya no lo logramos ver pero lleva cuatro que todo este promete promete este sí prometen de árbaro de momento que lo maten ahorita yo creo que ya superar cuatro kills está un poquito está un poquito difícil ahora si llega a ganar él y tiene bastantes este kills pues igual se toma como por boya y se le da la oportunidad a alguien que ya pues haya hecho más al segundo lugar que haya hecho más kills no bueno lástima que me lo perdí este anda con todo la verdad este michael vemos a michael acá todavía vamos a ver buk a uk n bueno y así que aquí había varios no me acuerdo quién era el que estaba acá bueno está curándose el chaleco de momento miren la zona queda poca ya se está cerrando del todo nashito amaya todavía está en esta parte es style aquí vemos está y vemos a el chito el truco vemos el truco tenis vemos aquí a no 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 es bueno así tenios o es el vídeo ya me quedé así la verdad pero bueno quedémonos con tenis yo creo que ese es una te hace estamos neta anden factory aquí vemos hasta acá y en la otra sala pues este ya no pasa ya no jugarían los dos que han clasificado obviamente pero bueno igual va a estar bastante bueno a ver si los demás pues este logran participar en la segunda sala que esperemos que sí no esperemos que sí prácticamente a bueno ahorita que estoy grabando este vídeo sería dentro de unos 15 minutos que seguré a la otra sala así que esperamos que puedan jugar aquí vemos a macri nuevamente uy macri se le viene alguien encima vamos a ver macri 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 está disparando muy bien vamos a ver ahí vamos a ver sigue disparando macri no sabemos contra quién se está agarrando así que se viene por la parte de arriba vamos a ver macri ya saben no me puedo ver a la otra parte porque no sé a quién le están dando así que ni modo estamos viendo aquí a macri macri que está en platín ahorita vamos a ver macri se viene por esta parte de acá va a cargar su arma tiene buen juego se le ve buen juego la verdad vamos a ver macri sigue ahí esperando quedan 11 vivos todavía nadie ha muerto no hombre bueno ya ya lo hacemos vamos a ver acción este vamos a ver se le fue sí prácticamente se le fue el otro ha muerto uno más dios mío todo me lo estoy perdiendo hombre a ver aquí viene esto macri todavía en esta parte de acá el tú comerme que este miren lleva cinco llaves que bárbaro este va a estar duro y anda ahí con bueno diría que es una mascarilla pero creo que es una barba este uy mató pucha y cabrón todo me lo estoy perdiendo hombre está ahí vamos a ir rápidamente mejor bueno ya ya que hoy sí ya van a poder ver más que todo la kill señores que gracias mano el tuco tuco que viene en esa parte quedan nueve vivos a zeta aquí vemos uy está disparando a zeta muy bien ahora sí estamos viendo acción señores no sé contra quién se está agarrando macri no no macri no es bueno ahí está disparando será que es tickets no no es ticket podría ser ticket la verdad podría ser ticket porque andan cerca creo que andan cerca definitivamente vamos a ver macri no no es más podría ser macri bueno vamos a ver aquí vemos también está esperando ya vemos que se está poniendo bueno vamos a zeta o zeta será tenis no señor no es tenis sigue disparando ahí está ahí está con todo esto está bueno uy le están dando le están dando uy se dieron a stai se dieron a stai mataron a stai el tuco le están disparando ahí se está cubriendo uh podría ser también con azeta a ver nachito también está vivo todavía vamos a ver el cito que está en esta parte acá vamos a ver aquí a a ukn se está curando ukn vamos a ver si se va por la su sexta kill y aquí hay acción le están tirando una granada sí señores las granadas se valen porque en clasificatoria se vale todo eso vamos a ver ukn no sé contra quién se está agarrando quedan siete vivos ukn perdió se dio al agua así decía y macri también ya murió este ya con esto ya pasó la siguiente ronda que lo maten ahorita definitivamente pero bueno a zeta se mató a uno elvis vamos a ver todavía que se está cubriendo aquí el tuco quedan seis vivos el cito en esta parte acá nachito vamos a ver nachito está está arriba esperando lleva seis este este sí que lleva un montón a zeta o zeta vamos a ver que se viene en esta parte del puente tenis vemos a bueno tenis y tenis está aquí el tuco miren la zona la que queda queda poca hoy sí se va a poner bueno vamos a ver quién será el que pasa en la siguiente ronda por boya o bueno posiblemente también por kill vamos a ver el cito nachito nachito que se está cubriendo es contra el tuco es contra el doce y bueno y este de plano ve vaya ve lleva siete puya que impresionante bueno un disparo a la cabeza del cito vamos a ver la verdad que es bueno tiene buen juego la verdad vamos a ver en cito quedan cuatro vivos vamos a cerrar esto de momento ya quedan pocos el tuco vamos a ver a zeta o zeta quien pasará que lleva una kill nada más pero podría pasar a la siguiente ronda si este como se llama el ukn logra ganar el bo o sea hace la partida vamos a ver lleva siete kills vamos a ver aquí se viene esta parte vemos aquí el cito vamos a ver está cubriéndose el tuco han matado a zeta o zeta quedan tres nada más ah no a zeta o zeta ha matado uno perdón 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 ha matado uno más quedan tres señores la zona queda bastante hay bastante zona el cito vamos a ver el tuco y este vamos a ver a zeta o zeta el cito ah mataron miren a quien mataron oh my god si mataron a ukn nos perdimos de eso así que el boya vamos a ver ya sabemos quien pasó por kill definitivamente vamos a ver quien pasa por boya a zeta o zeta se defiende en esta parte de acá el cito que ataca el cito que mató al tuco podemos ver observar eso queda uno señores uno contra uno vamos a ver quien pasa en la siguiente ronda a zeta o zeta que se viene en esta parte de acá que viene el cito también vamos a ver ahora el cito que se cubre este la podría ser creo que si es en la última zona ya señores vamos a ver viene en esta parte el cito contra a zeta o zeta ya definitivamente solo sería por boya porque por kill ya saben quien pasó se viene en esta parte dispara o zeta el cito esto se está poniendo interesante el cito que se está cubriendo dentro del hidro yo pensé que ukn podría haber ganado la partida pero bueno al final no sé que habrá pasado está disparándole a zeta o zeta pone una pared pone otra pared le ha bajado vida esto está bueno señores está bueno el cito el cito en esta parte de acá aquí vemos a zeta o zeta va a tirar lo que es una granada se viene con todo pone una pared defiende una pared con el cito señores se está poniendo bueno miren cuánto de vida tiene ya tiene poquito tiene que curarse ahí puede agarrar o zeta o zeta o zeta viene pone una pared se defiende bien tiene más vida tiene más vida hay más ventaja pero el cito se va recuperando de a poco sigue usando los respiradores señores uy señores esto está bueno a zeta o zeta que tuvo la oportunidad para ver se lo bajaron pero no se lo bajó señores vamos a ver queda poca zona están tirándose granada el cito miren anda la balleta anda la balleta que bárbaro a zeta o zeta ahí vamos a ver anda con la mp40 lo han bajado vida se pone dios mío esto está de suspenso que es suspenso ahora pone una pared vamos a ver ahora vamos a ver ahora a zeta o zeta no señores el ganador del puña tenemos que es el cito pasa a la siguiente ronda bárbaro muchas felicidades y así que los dos que pasaron a la siguiente ronda bueno voy a esperar porque no capaz me sale muy bien los que pasaron a la siguiente ronda son el cito y prácticamente el UKN que mató siete los demás nos vemos porque viene otra segunda sala espero que todos puedan participar y vamos a ver quiénes son los otros dos que pasarán a los cuartos de final estuvo bueno estuvo bueno muchas felicidades a el cito y al tu y a no UKN estuvo muy bueno a los cuartos a los cuartos Gracias.